El mensaje a los jóvenes, se acabó el examen de la Cenecit, no más el examen de la Cenecit. Para el régimen de la costa se acabó desde hoy porque el próximo año ya no tienen que llevar a cabo ese examen de la Cenecit. Y para el régimen de la sierra, obviamente no podemos evitar lo que está sucediendo ahora, pero a partir del próximo año no hay examen de la Cenecit en régimen sierra y en régimen costa. Que cada universidad decide el proceso de admisión. Es decir, los jóvenes tenían una sola ventanilla, la Cenecit. Si la Cenecit te decía no, terminó tu futuro. Y si la Cenecit te decía, si querías estudiar arquitectura, que solo había un espacio en veterinaria, obviamente que decías que no. O de repente algunos forzados tomaban el cupo hasta que aparezca en arquitectura una oportunidad. Ahora ya no van a tener una ventanilla. Si no, cuántas universidades existen en el Ecuador, tantas ventanillas de admisión. Y que cada universidad decida su propio proceso de admisión. Eso es lo más importante. Y lo otro, la autonomía universitaria. Tanto para las universidades públicas como para las universidades privadas. El respeto a la autonomía financiera. Yo creo que es importante lo que estamos haciendo el día de hoy. Muy importante. Yo me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Respirando bocanadas de libertad. Bocanadas de libertad que es lo que necesita el Ecuador en todos los campos.